Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hablarles acerca de una defensa de la cual desde hace un tiempo he querido hacer videos pero no me había dado el tiempo. Esta es una defensa que hace un tiempo yo estudié, hace como año y medio yo me puse a estudiarla y bueno, he puesto en práctica en algunas ocasiones y es de mi agrado. Entonces empezaré a hablarles de esto. La defensa Petrov comienza con la jugada E4 a lo cual se responde con E5, hasta ahí todo normal, caballo F3 y a partir de la jugada que viene es donde se cataloga como defensa Petrov, caballo F6. A partir de aquí se entra dentro de la defensa Petrov. ¿Por qué se llama defensa Petrov? Bueno, el jugador que más la puso en práctica fue Alexander Petrov, por allá de inicios o mediados del siglo XIX. Estamos hablando de alrededor de 1820, 1830, por allá. Alexander Petrov fue el que más la jugó. Sin embargo, uno de los que más aportó a sus estudios fue un jugador llamado Janich. Espero haberlo pronunciado bien. Aquí cabe mencionar que algunas personas o algunos libros o algunos autores lo escriben como Petrov con V al final y algunos otros con doble F al final. Entonces se puede pronunciar y escribir ya sea como defensa Petrov o defensa Petrov. En sí lo que consiste esta defensa básicamente es que las negras buscan igualar rápidamente en las primeras jugadas en base a atacar el centro. Hay un poco de controversia con esta defensa. Ya que algunas personas o algunos jugadores dicen que es una defensa que busca rápidas tablas, que es muy igualada y que no tiene mucho para jugar. Sin embargo, hay otras personas o otros jugadores que comentan que es una forma interesante de combatir la iniciativa, valga la redundancia inicial que tienen las blancas. Ya que negras busca rápidamente atacar el centro y desarrollarse. Con lo cual, si se juega bien, se llegan a posiciones igualadas, pero que requieren maniobra de piezas menores y mayores para ver qué sucede. Pero por contraparte, se llegan a posiciones en las cuales hay un centro, tanto para blancas y para negras, un tanto inestable que requiere de maniobras para poder defenderlo y obtener alguna ventaja. Entonces, a nivel personal, considero que es una buena manera de jugar y ver qué pasa. Y bueno, a partir de esto, se pueden desarrollar algunas variantes, o tiene varias variantes, valga la redundancia nuevamente. Una de ellas es la variante con alfil C4, la cual es llamada defensa italiana. Cabe mencionar que ahorita solamente les voy a comentar cuáles son las ideas principales. Posteriormente, empezaré a hacer videos más específicos acerca de cada una de las variantes. Entonces, esta es la variante italiana. Otra variante, también dentro de la defensa Petrov, es una que se puede catalogar como la variante Barca o sistema Barca, que es con D3. Esta es una, se puede catalogar como sistema, porque, bueno, después les explicaré. Otra jugada interesante, también es caballo C3. La cual se puede llamar variante de los tres caballos, o también se puede llamar variante Ruy López, pero bueno, se puede catalogar como Ruy López, pero con negras. La jugada principal en sí es caballo por E5. Es la jugada clásica, la normal. Y bueno, y otra, también interesante, es D4. Ya tal vez saliendo un poco de los esquemas de la defensa Petrov, y entrando dentro de otros esquemas. Pero también se juega dentro de esta línea. Entonces, esas son las variantes. Son cinco variantes principales. Cada una tiene sus detalles. Y poco a poco les iré hablando de cada una. Y bueno, hasta aquí solamente era una introducción para la defensa Petrov. Y en algunos días estaré subiendo la continuación para cada variante. Hasta luego.